Ángel, con zapatos de tacón, agradecido con la vida, en deuda con el destino, por dejarme coincidir con ese ser divino, es quien me despierta la inspiración, sin importar si estoy despierto o dormido, el día que apareció, cambiaron mis hábitos, por suerte se me ocurrió coleccionar datos, cuantas veces me he preguntado, tengo duda, la casualidad existe, pero mi juicio se anuda, me costó entender, eché a volar la imaginación, el presentimiento por primera vez, nada detectó, mi alma bohemia, en la distancia sentires despertó, pero empautara un ángel con zapatos de tacón, desde su llegada, se hace presente al amanecer, deja sus detalles, que tengo la dicha de entender, cual si fuese adivina, comenta de hechos ocurridos, cual si su presencia y ojos, de eso fueran testigos, si el transcurso de las horas, carecen de palabras, aseguro que en mi cabeza, desfilan sin amarras, comprobando a mis días, les faltaba un eslabón, la guerrera quedaría, a mis insabores, sazón. Ángel con zapatos de tacón, autor José Estrada, desde Palmar Chico, a Matepec, Estado de México. Oh yeah. Ángel con zapatos de tacón, autor José Estrada, desde Palmar Chico, a Matepec, Estado de México. Gracias por ver el video.